en el que vive. Por otro lado, la coloración de contraste consiste en que diferentes partes del cuerpo de un animal tomen diferentes colores, con el fin de ocultarse a sus depredadores. Además, también cabe destacar la semejanza de protección, que es una forma de camuflaje en la cual los animales tienen un aspecto casi idéntico a lo que hay a su alrededor. Y es por esto, que en este vídeo os mostraré, los 10 animales expertos en camuflaje. 10. Pingüinos Esta elegante especie la encontramos en el hemisferio sur, y se alimenta principalmente de peces. 10. Pueden vivir tanto fuera como dentro del agua, siendo más ágil y menos vulnerable dentro de ella. Y aunque es cierto que los pingüinos corren peligro tanto dentro como fuera del agua, en el mar gozan de un camuflaje que los hace prácticamente invisibles para sus enemigos, debido a su parte de la tripa blanca, que hace confundir a los enemigos del fondo del mar con el reflejo de la superficie, ocurriendo lo mismo con el color negro de su lomo, que actúa como camuflaje para los depredadores que vienen desde arriba. 9. Pulpo mimético Este pulpo de gran tamaño es uno de los más impresionantes a la hora de camuflarse, llegando a poder suplantar la identidad de otras especies que son una amenaza para sus depredadores. Tiene una gran capacidad para mimetizarse con el fondo marino, pudiendo pasar desapercibido. Y si esto no es suficiente, su ausencia de esqueleto hace posible que puedan esconderse en cualquier recoveco, para así protegerse con mayor eficacia. Pero también tiene una tercera opción, que es expulsar su tinta para despistar a sus depredadores y así poder escapar. Este camuflaje, ya sea adoptando otras formas o cambiando de color, no solo les sirve para no ser devorado, sino que también les permite cazar a sus presas, y poder de esta manera alimentarse. 8. Búho Estos majestuosos animales los podemos encontrar en todo el planeta, sobre todo en los bosques, exceptuando la Antártida. Estas aves son nocturnas, ya que por la noche es cuando tienen actividad, sobre todo para cazar. Esta actividad nocturna da lugar a que tengan una parte visual y auditiva muy desarrollada, junto a un movimiento de alas silencioso. Mientras tanto, durante el día, tratan de esconderse de sus depredadores. Estos animales suelen encontrarse en los árboles, aprovechando su color parecido con el de los troncos y ramas, para ocultarse, llegando a ensanchar o encoger sus alas, dependiendo del tamaño de los objetos que se encuentren en el medio que los rodea, para de esta manera mimetizarse todavía más con el ambiente. 7. Pez escorpión La mayoría de estas especies se encuentran en las costas de Australia, Fiji, el Océano Índico y los mares rojo y amarillo. Esta especie venenosa ha adquirido la capacidad de tener uno de los mejores camuflajes del mundo, adquiriendo una tonalidad u otra en su piel y escamas. Se trata de un gran depredador que utiliza su camuflaje para protegerse de depredadores, pero también para esperar acechando a sus presas en las zonas más rocosas y atacarlas para tragárselas en cuestión de segundos. A consecuencia de su dificultad para visualizarlos debido a su parecido con las rocas, muchas personas han sufrido la picadura de este pez, que inmóvil en el suelo, es probable que pisemos pinchándonos con sus espinas dorsales e inyectándonos su peligroso veneno. 6. Sapo ojo Este anfibio se encuentra en islas tropicales como Malasia, Singapur, Tailandia, Borneo y Sumatra. Su camuflaje se basa en ocultarse en el suelo entre la hoja rasca, debido al parecido de su color con las hojas muertas, y de esta manera pasar desapercibido para los depredadores. Pero no obstante, hay que decir que se trata de un animal en peligro de extinción, debido al progreso de la desaparición de su hábitat. Pero también se trata de un animal venenoso con glándulas tóxicas en la parte anterior de su cabeza, expulsando el veneno como mecanismo de protección. 5. Leopardo de las nieves Este majestuoso animal lo encontramos en las montañas de Asia Central, alimentándose de todo tipo de animales. El color blanco y gris de su pelo sirve como camuflaje entre las rocas de las montañas, para así poder cazar a sus presas sin que tan siquiera se den cuenta hasta ser devoradas. Sus patas acolchadas me dotan de un sigilo excepcional, y junto a su capacidad para fundirse con el entorno, lo hacen un inigualable depredador. Su sigilo y su mimetización es tan buena que no solo se hace invisible para las presas, sino también para las personas, lo que ha provocado que muchos naturalistas no puedan recoger información suficiente sobre estos animales, siendo incluso llamado el fantasma de las montañas orientales. 4. Mantis orquídea La mantis orquídea, proviniente de la mantis religiosa, es la reina del camuflaje, cuyo color cambia dependiendo de la humedad, luz o entorno que le provee. Sus patas son muy parecidas a los pétalos de las flores, y su color hace que se mimetice a la perfección con las orquídeas. Esta mantis es confundida con una flor con frecuencia, pero además cuando se ven amenazadas, tratan de morder a todo lo que se encuentra a su alrededor, siendo las mantis orquídea, una de las más temidas por parte de los insectos. 3. Camaleón El camaleón es un reptil que habita en su mayor parte en África y Madagascar, teniendo como característica más conocida su cambio de color para mimetizarse con el ambiente. El cambio de color de su cuerpo depende de condiciones fisiológicas y psicológicas, y también sirve como comunicación entre camaleones, llegando a reflejar si están asustados o furiosos. Este cambio de color puede ser a veces aprovechado para protegerse de los depredadores, o también al contrario, para cazar, añadiendo a esto la lentitud a la hora de acechar a sus presas, lo que hace que sea más complicado verlo por parte de las presas, y más fácil cazarlas con su lengua alargada y rápida. No obstante, cabe decir que los camaleones son completamente sordos, pero con una visión total que abarca los 360 grados. 2. GECO SATÁNICO COLA DE HOJA El increíble GECO SATÁNICO COLA DE HOJA es un verdadero maestro del disfraz. Su cuerpo retorcido, la piel veteada y su cola que parece haber sido mordisqueada por insectos, hacen que este reptil se mezcle espectacularmente con su hábitat. El GECO SATÁNICO COLA DE HOJA varía en color, pero es a menudo marrón moteado y tiene pequeñas manchas negras en la parte inferior. Además, es importante decir que no poseen párpados, tan solo una cubierta transparente sobre los ojos, y por esta razón utilizan sus largas lenguas para limpiar cualquier resto de polvo o suciedad que les entre en el ojo. 1. CABALLITO DE MAR FIGMEO De todas las especies de caballitos de mar que existen, esta la podríamos considerar como una de esas que no todos saben de su existencia, debido a su reducido tamaño y a su capacidad de mimetizarse con el entorno. Es por esto que esta especie no fue descubierta hasta hace relativamente poco tiempo. Esta especie se encuentra en el Pacífico Occidental, camuflada a la perfección entre los arrecifes de coral. Por su reducido tamaño, se alimentan de simples partículas que se encuentran flotando por el agua, o también de otros crustáceos. Su característica más destacada es su perfección a la hora de camuflarse, ya que se adaptan al color de su entorno, siendo prácticamente invisibles para sus depredadores. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete para no perderte ningún vídeo. Esto es Draco Taco Channel, tu canal de entretenimiento. ¡Suscríbete al canal!